Mi nombre es Virginia Gawel, soy psicóloga desde 1984 y durante todos estos años he trabajado en lo que se llama psicología transpersonal. ¿Qué es eso? Una muy querida psicología que lo que hace es tender un puente entre Oriente y Occidente, tomar conceptos y prácticas de psicologías que conocemos como budismo zen, budismo tibetano, Advaita Vedanta, todo lo que está detrás del yoga. Oriente tiene una psicología muy fuerte que tiene 2.500 a 5.000 años de antigüedad. Hoy en día distintas entidades educativas de formación, de investigación, han tomado las prácticas y conceptos de aquellas antiguas disciplinas para darle forma apropiada a Occidente, volverla herramienta de trabajo sobre sí, herramienta clínica para el psicólogo, para el psiquiatra, para el médico, de manera tal que esto es lo que yo hago y el Centro Transpersonal hace desde hace tantos años. El Centro Transpersonal de Buenos Aires existe desde 1994 con un equipo muy fuerte, muy grande de personas que tenemos una honda amistad entre nosotros. Nuestro objetivo es esparcir esta psicología, en lo personal trabajo en distintas universidades, asociaciones médicas, colegios de psicólogos y también por supuesto desde el centro mismo, de manera online desde 2003, en que generamos nuestro propio sistema de enseñanza, nuestro propio campus virtual apropiado para que el alumno no se sienta ni lejano, ni no involucrado a través de una pantalla, sino al revés, muy imbuido del espíritu de lo que significa estar cursando con personas de 20 países a la vez, tener compañeros en distintos lugares, tener contacto cercano con el docente. Por eso usamos una plataforma que es nuestra, que es diferente, que busca esto que llamamos field learning, aprendizaje, a través de medios virtuales, pero desde la sensibilidad, porque esta psicología se aprende estudiando y haciendo, practicando. ¿Practicando dónde? En el almohadón de meditación a veces, pero el lugar más tremendo de práctica es la vida cotidiana, los vínculos, para poder dar forma al proceso de formación continua en psicología transpersonal. Tenemos entonces esta plataforma en la cual compartimos distintas temáticas con duraciones diferentes. Cada una de ellas, les pido que imaginen una rueda de un carro, de una bicicleta, con rayos convergentes hacia un centro. El centro es comprender la vida desde la psicología transpersonal, comprenderse a uno mismo, comprender a un alumno, a un paciente. Y cada rayo sería uno de los cursos, una de las actividades que proponemos. Cada una de ellas tiene distinta duración. Tres meses, dos meses, un mes, un mes y medio, un ciclo lectivo completo. ¿Y cuáles son las temáticas? Puede ser, nombraría algunas, prácticas para liberar nuestros condicionamientos. El inconsciente y los sueños desde el paradigma de Oriente y Occidente con neurociencias contemplativas. Autorregulación emocional, vínculos y emociones, la vida allí donde la encontramos. Los sueños, la comunicación afectiva, la posibilidad de acompañar a otros, como voluntarios o profesionales o familiares, en el proceso del buen morir. Inclusive acompañarse a sí mismo, estar entrenados para eso. Estar entrenados también en las prácticas del bienestar, en el ejercicio del altruismo. Por eso se practican técnicas para que haya una compasión consciente que no nos desbarate nuestra propia emocionalidad. Afortunadamente son tantas las vías de trabajo sobre sí. Hay una formación en focusing que dura todo un ciclo lectivo, la relación con el propio cuerpo. En lo personal también, el tema del auto-odio, del cual poco se habla, pero bueno, he tenido la necesidad de escribir un libro que ya está en la calle y que habla sobre esto, la enorme auto-hostilidad que tenemos y cómo corregirla. Todo esto es aquello que abordamos a través de distintas actividades que no son correlativas, no es que para hacer la B hay que hacer la A. Son consecutivas, de modo que cada uno empieza el programa y lo sigue por donde quiera y pueda y toma aquello que le resulte cómodo o apropiado para ese momento de su vida. Quienes participan, a quienes están destinados, a personas que lo toman como posgrado porque se han formado en psicología, en cáncel, en psiquiatría o en distintas otras profesiones de ayuda o de educación, de medicina, de recursos humanos, pero también personas que buscan estas herramientas para trabajar sobre sí. En ese caso no se forman como terapeutas porque para hacerlo hace falta tener la formación legal que cada país autoriza para trabajar en eso tan delicado que es ser un psicoterapeuta. Y también para estudiantes que están en formación en distintas carreras y lo toman como un pregrado para que cuando se gradúen ya tengan una orientación transpersonal. ¿Por qué se llama de formación continua? Porque esta psicología es tan grande, tan abarcativa, es la más estudiada científicamente. En esta cosa de, es una ciencia o no la psicología, les puedo asegurar que hay distintas universidades en el mundo que si están estudiando algo, están estudiando. Los cerebros de quienes meditan, los cerebros de quienes aprenden a poner en ganancia sus propias mejores características, los cerebros de las personas que aprenden a autoobservarse, aprenden a conservar el equilibrio cuando alrededor todo está temblando, las personas que aprenden cualidades para el bien vivir, para el vivir en paz, para el vivir alegres, solidarios, aún bajo condiciones adversas. Esas personas son diferentes y hoy la ciencia las puede cuantificar, calificar, clasificar. De modo tal que hay laboratorios en distintas universidades del mundo y laboratorios independientes que estudian la eficacia de estas técnicas que se aplican en todas las áreas que ustedes puedan imaginarse. Desde la educación de niños pequeñitos a lo que puede ser el trabajo con trauma, con personas que tienen estrés postraumático por guerra, por accidentes, por pandemia. Distintos procesos de duelo, de miedo, de incertidumbre, de reorganización de la propia identidad, de revinculación con aquello que consideran valioso pero no saben cómo sostener en el afecto cotidiano. Es decir, que no es nada más que la patología. Si hay patología, se trabaja con ella, pero se trabaja en expandir la identidad y también con una visión macro, si quieren. Nuestra humanidad está en una crisis de evolución y necesita mano de obra. La mano de obra somos nosotros, si así lo decidimos. La mano de obra es hacer mejor la tarea que hagamos, tener herramientas para nosotros ser la mejor persona posible, sin auto-hostilidad, expandirnos, desarrollar hábitos de felicidad, palabra prohibidísima en la psicología. Sin embargo, desarrollarlos para acompañar a que otros lo desarrollen también, a que un niño se críe sabiendo que la felicidad es posible, que no es el placer, que es otra cosa más profunda. Desarrollar el contacto con la propia hondura, conocer la hondura del paciente en el terapeuta, que el terapeuta pueda ser conocido por su paciente, establecer un vínculo hondo con nuestro paciente, un vínculo afectuoso. Esta psicología es, permítanme decirlo, un modo de ejercer el amor, sin que esto signifique paz y amor y una superficialidad. Si hay algo que no es superficial es esto. Quiero aclarar dos cosas más. Van a encontrar, googleando psicología transpersonal, que hay quienes, inclusive profesionales, apuestan a desarrollar experiencias de conciencia empleada a través del uso de sustancias psicoactivas. El centro transpersonal no concuerda, ninguno de los que en este lugar trabajamos. Suelo decir, como buena nieta de campesinos y de familia trabajadora y de papá obrero y de mamá peluquera, y de ser yo también trabajadora desde los 14 años, las experiencias se ganan como el dinero, trabajando. No hay lotería. La lotería de una sustancia psicoactiva nos expone a riesgos muy serios. Entonces, decimos desde el centro transpersonal que trabajamos capacitando y ejerciendo una psicología transpersonal naturalista. ¿Qué significa esto? Una psicología cuya guía sea el propio inconsciente. Les puedo asegurar que saber de qué se trata el inconsciente desde esta psicología nos cambia la visión de la vida porque el núcleo de ese inconsciente es la porción del todo en mí, en cada uno de ustedes. Como decía Jung, el sí mismo es la porción de Dios en mí o como quieran llamarlo. Desde ese lugar la vida se convierte en un hermoso experimento inclusive cuando atravesemos el dolor. No es una psicología facilista. Por ende, hay prácticas para que eso que producirían las sustancias lo produzca el propio cerebro. Con ello tenemos estabilidad interna y la garantía de que no va a haber una experiencia que no estemos en condiciones de asumir con gracia y nuestra identidad se vaya volviendo cada vez más amplia y con eso cada vez más sabia a medida que los años pasen. algo más es un tema que rara vez se habla cuando se menciona una formación pero yo siempre sí lo hablo lo hablo cuando explico de qué se trata esto. Esto no termina nunca porque cada uno de los que estudiamos esto siempre vamos sumando conocimientos y eso lejos de desanimar a mí y a todos los que estamos enamorados de esto nos llena de pasión por aprender lo siguiente y por darnos cuenta de que todo esto que hemos aprendido viene esta pieza y lo completa y viene esta otra y lo completa por eso este programa siempre está en crecimiento y por eso la psicología transpersonal en todo el mundo abarca ya todos los continentes. El punto es cuáles son los costos van a poder ver los costos en cada programa y en el sitio web del Centro Transpersonal de Buenos Aires van a encontrar los programas con todos los detalles mucho material gratuito y en las redes todos los días material gratuito en audio, en video, en podcast estamos todos los días trabajando para poder acompañar procesos sean ustedes alumnos o no eso es indistinto en ese punto. Los costos tienen que ser bajos tienen que ser sustentables la formación hoy en día no puede ser onerosa suntuaria verdaderamente en lo personal me alejo de todo aquello que requiera de sacar no sé qué crédito para estudiar con no sé qué notables que nos van a enseñar no sé qué cosas cuánticas de no sé qué dimensión me alejo de las palabrejas y me alejo de lo que sea oneroso el centro tiene la misma política y todos mis compañeros a los que amo y que hacemos esto que se llama centro transpersonal tenemos la misma mirada entonces van a encontrarse con aranceles accesibles que hagan posible la vida del centro por supuesto la vida integral del centro porque brindamos mucho servicio gratuito van a encontrar todo el año servicio gratuito desde el centro mismo o en colaboración con distintas organizaciones en la web del centro van a encontrar cuál es la próxima actividad en las redes nutrimento cotidiano y también la posibilidad de sumarse a esto que en lo personal lo defino contando alumnos profesores y cada uno que trabaja para hacer este espacio un yacimiento de buena gente con todas las actividades y los distintos profesores en el último ciclo lectivo estaban cursando a la vez 1200 personas de más de 20 países como les decía eso verdaderamente a mí me produce mucha emoción porque es gente que está apostando a otra psicología y otra manera de vivir de aportar este tiempo del planeta y de la humanidad y de acompañar los procesos de otro de otra manera si se sienten en consonancia en resonancia con esto que les cuento y con lo que vayan viendo que el centro comparte serán bienvenidos cuando sea cuando sea el tiempo de cada uno se fijan y allí posiblemente encuentren algo en donde aterrizar y ser parte parte vital serán bienvenidos a la vida de cada uno de nosotros que hacemos este espacio a la mía y a la de este lugar que tiene vida propia que se llama Centro Transpersonal de Buenos Aires hasta cualquier momento que se llama Centro Transpersonal que se llama Centro Transpersonal Centro Transpersonal Centro Transpersonal